Quien gobierna este municipio libertador en su alcaldía se llama Carlos García y no ha hecho absolutamente nada para recoger los escombros y las barricadas que están apostados en la avenida Las Américas. Por el contrario, este señor se ha dedicado a ayudar a estos guarimberos y su silencio cómplice deja mucho que decir ante esta situación. Igual dirigentes políticos, como es el caso de William Dávila Barrio, que estuvo allí en la Cardenal Quintero, que tenemos fotografía y que él mismo asintió que estaba allí hablando con estos grupos fascistas, terroristas. Un día después que estuvo este señor diputado a la Asamblea Nacional allí en la Cardenal Quintero, inmediatamente al día siguiente secuestraron un autobús y quemaron un camión. Nosotros denunciamos a la oposición merideña y a la oposición venezolana de estar detrás de todas estas acciones terroristas contra el pueblo de Mérida. Estos crímenes no van a quedar impunes. Estamos trabajando con el Ministerio Público, con el 6CPC y ya tenemos identificados varios de esos francotiradores. Pronto van a estar tras las rejas. Pronto les aseguro al pueblo que van a estar tras las rejas y nosotros seguiremos trabajando por nuestro pueblo para seguir desenmascarando a esta derecha fascista porque es una derecha fascista, criminal y asesina.